Gire a la izquierda y entre a la rotonda. Entre a la rotonda y tome primera a la derecha. Sigat 20, 7 kilómetros. Gire a la izquierda y entre a la rotonda. Gire a la izquierda y entre a la rotonda. Gire a la izquierda y entre a la rotonda. Atención, radar fijo, límite 120.